En el puerto petrolero inició la primera válida distrital BMX, la cual se desarrolla en el marco del centenario de Barranca Bermeja. Definitivamente Barranca Bermeja es la capital deportiva del oriente colombiano. Hoy arrancamos la Copa Centenario de BMX, donde le estamos dando oportunidad a los deportistas barranqueños, en categoría desde los 3 años hasta los 20 años. Definitivamente Barranca Bermeja es líder en deporte colombiano. Con una participación mayor a 80 deportistas y 7 clubes se demostró el talento de los participantes. Esta es la primera válida de la Copa Centenario Barranca Bermeja BMX, es la primera de un circuito de 6 que se van a llevar a cabo en este 2022, en donde queremos darle un poco más de fogueo a los chicos de los clubes de nuestro distrito y un intercambio deportivo con otros clubes de nuestro departamento. Es una copa que nos va a distinguir en la región, ya que llevamos el nombre del centenario de nuestro distrito y queremos hacerle ese homenaje a nuestra ciudad. Es un deporte muy bueno, muy competitivo y sobre todo requiere mucha disciplina y constancia. Me gusta mucho la parte de que es un deporte alternativo fuera de lo usual, que suele ser el fútbol, el baloncesto y para mí es alegría total estar aquí. Los padres y deportistas esperan que continúen realizándose este tipo de eventos en el Puerto Petrolero.